El día de hoy, un cliente hizo un pedido para su novia y yo, de manera sorpresiva, se lo entregaré personalmente. Elegimos de la base de datos y, enseguida, me dirigí a ponerme de acuerdo con el chofer del Florimóvil para saber la dirección exacta. Y vámonos con toda la actitud. La verdad, estaba un poco nervioso porque no sabía cuál iba a ser la reacción de la chica. ¡Ay, adiós! ¡Ay, no so fans! Enamora con Flores es la única empresa en Tapachula que cuenta con el Florimóvil, con el que vas a recibir con la garantía y la frescura tu arreglo. ¡Ay, el bebé! Personalmente yo lo llevaré y lo cuidaré. ¡Qué hermoso está este arreglo! Así que, bueno, nos dirigimos. ¡Vámonos! Les comento que cuando pidan un arreglo en Enamora con Flores, tendrán la seguridad de que ese arreglo va a llegar intacto. ¡Perfecto! Ya que, de manera particular, les hacemos llegar ese arreglo especial. Vean, ahí va el Florimóvil. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Mira! Hemos llegado a donde nos marca la dirección. Y, bueno, ¡ay, qué emoción! Vamos a ver qué opina la chica y vamos a tocarle el timbre. Ya va a salir, ya va a salir. ¿Sí? ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Vengo de parte a Enamora con Flores. ¡Ay, no! ¿En serio? Sí. ¿Tú no eres el de los videos? ¡Sí, claro! ¡Ay, no! ¿Estas son para mí? ¡Claro que sí, cariño! ¿Y quién me envía estas flores? Pues, te las envió tu pareja. Nosotros elegimos, pues, al azar algunos entregos que teníamos el día de hoy. Y tú fuiste hebra de la selección. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Estás demasiado hermosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Ella es encantadora. ¡Hasta la próxima!